hola hola mis amigos de asesores especializados quien les habla de doctora maite los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado no olvides suscribirte a mi canal porque el mejor contenido tenemos en asesores especializados donde enseñamos con vídeo cápsulas cómo hacer tus trámites en este sentido vamos a trabajar hoy sobre una forma de bajar o extraer bases de datos robustas que de una manera puntual en la queremos organizar estos archivos son conocidos comúnmente como archivos en txt vamos a abrir el archivo le vamos a dar control e control c para copiarlo y nos vamos a la plataforma de excel cuando pegamos la plataforma de excel nos vamos a dar cuenta que están todos separados por punto y coma pero requerimos organizarlos de tal manera que lo que hacemos es después de pegarlos nos vamos a vistas y en vistas en datos perdón le vamos a dar texto en columna pero vamos a mantener la línea a toda seleccionada para que no cometa el error que nos sucedió hace un momento nos va a abrir esta plantilla en donde dice asistente para convertir texto de 1 a 3 se estima que este asistente te permitirá por medio de datos delimitados separarlos en columnas toda la información en este caso corresponde a una planta activa le damos siguiente le damos punto y coma y enseguida nos va a mostrar cómo va a finalizar el proceso le damos finalizar y ya tienen ustedes su base de datos dividida por columna con toda la información pertinente recuerda que si te suscribes a mi canal podrás obtener contenido digital de valor somos asesores especializados y siempre buscamos tener el mejor contenido para ti de una forma fácil ágil y rápida recuerda que el proceso de digitalización o el proceso del manejo de herramientas como microsoft office requiere que tú te empoderes de estas vídeo cápsulas porque te vamos a enseñar paso a paso cómo realizar el proceso sin que tengas ningún tipo de dificultad en este caso vamos a nombrar activa la importante la importancia de este tipo de procesos es que te permiten trabajar grandes bases de datos grandes bases de datos y poderlas organizar y filtrar una vez tengamos estos datos podemos de manera reiterada establecer unos filtros que nos permitan manejar la información y poder después de inmovilizar el panel superior poder filtrar la información recuerda que el poder del conocimiento está en tus manos y excel es una plataforma maravillosa con la que con pequeños trucos podrás obtener todo este tipo de funcionalidades vamos a ir enseñándoles poco a poco al manejo de datos para que ustedes puedan de una manera ágil por ejemplo tener una base de datos de excel en donde puedan de una manera puntual ustedes resolver una combinación de correspondencia cuando deseen enviar mucha información podrán proteger las bases de datos y del mismo modo podrán hacer todas las funcionalidades que aquí queremos enseñar asesores especializados el mejor contenido para ti recuerda que si te suscribes de manera gratuita podrás obtener vídeo cápsulas de valor y sobre todo si logras establecer una un compartir con tus redes sociales podemos llegar a más colombianos para poder enseñarles a manejar esta maravillosa herramienta que no pasa de moda que se reevalúa y que se reinventa y que de una manera muy especial trabaja para nosotros de manera específica podemos aplicar los filtros y poder por ejemplo establecer cuáles son vámonos a lo más básico cuáles cuántas personas son femeninas en la planta activa la importancia de este tipo de contenidos es que nos muestra que 1439 registros de los 2101 corresponden a congénero femenino recuerda suscribirte a mi canal porque el poder de conocimiento está en tus manos empoderate con educación bye bye y